Estamos muy contentos de recibir a las colonias acá en el bioparque. Estamos recibiendo grupos de chicos que pueden recorrer cada uno de los ambientes que hay en el bioparque y tienen actividades lúdicas durante el día y pasan un día diferente en contacto con la naturaleza, disfrutando y respetando a los animales y el cuidado de la naturaleza. Los chicos aprenden a ver cómo cuidar animales silvestres, autóctonos y exóticos, cómo se los alimenta, cómo vuelven a la naturaleza a través del juego y es un día fantástico, distinto. Es una salida educativa que se hace todos los veranos para los chicos de primer y segundo nivel. La idea es que ellos además de ver a los animales sepan un poco de qué se trata el tema del cuidado, del medio ambiente, de los animales. Acá es un lugar que los cuidan y los protegen, así que es una charla muy buena, es una salida divertida. Se busca la forma de que puedan ir todos, hay un tema de becas para los chicos que no pueden y también se reducen los costos para que sea accesible para todos los chicos. Básicamente es que los chicos conozcan otros ambientes, que salgan un poco también del polideportivo y que tengan una jornada divertida más allá del fútbol, de otros deportes que pueden practicar dentro de los polideportivos ya mencionados.